Es una guerrera, es una guerrera, Césia, te caíste, ¿verdad? No, me quemé. Te quemé porque te vi... ¿Qué te pasó? Es que yo traigo chocolate y té. Eso fue ahorita, ¿verdad? Ahorita, cuando venía, se me cayó el chocolate. Pero mira, ahí la miro con la mano, pero en el puesto. No, aquí estamos, aquí estamos. Ya no vamos a poner algo ahí. Me cayó el chocolate y como viene re caliente, el chocolate viene... Para que le aguante y no se enfríe. Para que me dure. Entonces me cayó en la mano. En la mano. Horrible. Ahí no se nota. Sí, pero ya le echaron pasta, crema. Me eché vaselina. Me eché vaselina, sí. Y ya me voy a... Creo que donde más me arde, donde andaba el anillo, que es donde más rojo tengo. Sí, porque ahí se quedó. Ajá. Se quitó el anillo. Por el anillo, sí, no, ya me lo quité ya. Sí, mire, son percances. Pero ya, ya ve, ya me va a pasar. Son percances, son percances. Venías a la carrera. Sí, venía corriendo. Bueno, no corriendo porque venía para armarme, pero se cayó cosas que pasan, accidentes que pasan. Y, bueno, me quemó la mano. Pero vamos a estar bien. Ya, ya, ya. Vamos a estar bien. Cecia, este... Buenos días a todos. Buenos días a todos. Es que la vi, la vi con... Dije yo, ¿será que va a pedir algo, Cecia? La vi y vi que le tenía la mano brillante, pero no fue un percance que tuvo la compañera Cecia. No, 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 lo más probable no, pero estaba caliente porque, como él le decía, para tenerlo durante las cinco horas, se trae caliente. Sí. Pero la vaselina va a ayudar y, bueno, gracias a Dios, aquí estamos. Bienvenidos a todos ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando en cualquier sector de Honduras o del mundo. Gracias por el favor de su sintonía. Y estamos en miércoles 23 de octubre. Agradecidos con Dios que nos permite estar aquí, por supuesto. Bueno, ¿siente dolor? Ardor. Ardor, sí, bueno. Hoy es miércoles 23 de octubre. Sí, no, lo que vos decís es cierto, Avilés. Aquí hay gente que no viene por pequeñas menas cosas, por eso le dije a Guerrera. Ay, no lo escuché. Ah, no es que... Dijo Avilés que si fuese en otras personas ya se hubieran ido, dijo Avilés. Sí, ya se hubiese ido. Por mucho menos. Eso mencionaba Avilés, porque dice Cecia que no escuchó y Don Eduardo le dice que es cierto. Pero recupere ese Cecia y es importante, sobre todo, que se ponga una pomadita para que no se le va a hacer... No, ya la pusieron. Es que la vaselina, no sé qué... Aquí tenemos un médico especialista en todo, doctora. Pero yo he escuchado que es mejor la pasta. No será mejor la pasta. La pasta, lo que evita es que se infle. No, y que le quede manchado, cicatriz. La pasta, porque sí que... Sí. Está bien, la le van a traer. Está bien así, bueno. La esperamos, mire. No os engañéis. Dios.